Fueron cuatro los presuntos asesinos del presidente de Haití, Jovenel Moïse, que fueron abatidos este miércoles y dos de ellos fueron detenidos. Además, te informamos cuántos disparos recibió el presidente de Haití cuando fue asesinado. Quédese con nosotros. ¡Gracias por ver el video! Como medio de comunicación independiente, y además podrás ser de los primeros en ver nuestro contenido si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Cuatro presuntos asesinos del presidente haitiano Jovenel Moïse fueron abatidos por la policía y otros dos fueron detenidos este miércoles, según lo anunció el director general de la policía, Leon Charles. En la operación también fueron liberados tres agentes de la policía que habían sido secuestrados por los supuestos autores del magnicidio, según detalló el responsable de la policía en una comparecencia al lado del primer ministro interino, Claudette Josep y otras autoridades, aunque cabe mencionar que cerca de las 11 de la noche aún no habían sido identificados los abatidos. Los presuntos asesinos fueron interceptados por la policía tras un intenso tiroteo en el sector de Pelerín, donde se encuentra la residencia de Moïse, poco antes de las 6 de la tarde, según adelantó el secretario de Estado de Comunicación, Frank Santos, a través de Twitter. En la comparecencia, el ministro de Cultura y Comunicación, Pradel Enrique, reiteró que los atacantes son extranjeros que hablan español e inglés, pero no aportó detalles sobre su nacionalidad o identidad. Más temprano, los embajadores de Haití en República Dominicana y Estados Unidos coincidieron en establecer que el asesinato del presidente Jovenel Moïse se trata de un plan organizado por profesionales. Hasta el momento no se ha dado detalles de qué ocurrió con el cuerpo de seguridad presidencial, el cual tenía en sus manos la seguridad del presidente y la primera dama, y su reacción la madrugada de ayer cuando ocurrió el hecho, en el que resultó gravemente herida la primera dama. Fue un ataque bien planificado y eran profesionales. Tenemos un video y creemos que eran mercenarios. Así lo dijo en Washington el embajador Vochit Edmond, al referir que quienes mataron a Moïse fueron profesionales que se hicieron pasar por agentes de la DEA de los Estados Unidos. Y según informaciones, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, recibió 12 impactos de bala durante el ataque que acabó con su vida este miércoles, según afirmó el juez de paz encargado del informe forense. El juez Carl Henry Destin dijo al diario Lenovelis que el cadáver de Moïse tenía 12 orificios, realizados con armas de gran calibre y también de 9 milímetros. Lo encontramos acostado boca arriba, pantalón azul, camisa blanca manchada de sangre, boca abierta, ojo izquierdo perforado. Vimos un agujero de bala en la frente, uno en cada pezón, tres en la cadera y uno en el abdomen. Así lo relató el juez de paz. El responsable de levantar el cuerpo dijo que aparte de Moïse, la única persona que resultó herida fue su mujer Martina, que está hospitalizada en Miami, Estados Unidos. La hija de la pareja estaba en la misma estancia que sus padres en el momento del ataque, pero consiguió esconderse en la habitación de su hermano que también resultó ileso, y las autoridades haitianas informaron el miércoles que los dos hijos de Moïse se encontraban en lugares seguros, pero no habían aclarado su estado de salud. El juez de paz también aseguró que el escritorio y la habitación de Moïse fueron saqueados por los asaltantes, que irrumpieron en la residencia del mandatario fuertemente armados en la madrugada del pasado miércoles. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.